Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Respuesta en Clima Ambiente para la Salud en las Américas. Les recordamos que tenemos interpretación, hay el botón de interpretación con la opción de inglés-español. Les recordamos que tenemos la opción de interpretación simultánea, para eso pueden hacer clic en el círculo en la parte inferior. De su nota conceptual completa, al menos un texto básico en cada uno de los puntos de las directrices de la nota conceptual para el siguiente martes, este martes 25 de octubre. Si aún no lo han hecho, informen por favor a su facilitador sobre si su equipo va a añadir nuevos miembros o se va a fusionar con otro equipo. También para la próxima semana, les recordamos que vamos a tener una sesión de monitoreo de avances y que esa sesión estará seguida de una presentación opcional. Es opcional que ustedes se queden 30 minutos adicionales para una charla sobre biodiversidad y sistemas alimentarios. Realmente les recomiendo la charla. Está organizada por uno de nuestros socios en este curso, la Organización Panamericana de la Salud. Se siguen llegando nuestros participantes. Bienvenidos, bienvenidas. Otra información importante para ustedes sobre la fase 2. Decimos sujeto a cambios porque puede ser que haya unos pequeños cambios, nada radical. Como ustedes recuerdan, al final de esta primera fase, anticipamos que al recibir la nota conceptual recibamos postulaciones de 10 a 15 proyectos de ustedes, los cuales serán aprobados para pasar a la siguiente fase. Cada proyecto aprobado recibirá entre 10 y 15 mil dólares. Esto significa que si se combinan con otro grupo, recibirán un total entre 20 mil y 30 mil dólares. Han habido algunas preguntas sobre cuáles son los plazos de finalización de este proyecto con los fondos Sevilla. Entre seis meses y un año, dependiendo por supuesto del alcance y del tema, con posibilidad de extensión sin un costo adicional. Es decir, se permite, pero no va a haber fondos adicionales para extenderse. Les también les queremos anunciar que está confirmado que el taller presencial de este curso para la segunda fase será en Neuquén, Argentina, entre el 6 y el 11 de febrero del próximo año. También les queremos recordar que este 26 de octubre es el lanzamiento del informe del Lancet Countdown en Clima y Cambio Climático y Salud del 2022. Una de sus facilitadoras, la doctora Mercy Borbón Córdoba y quien les habla, somos autoras del informe del Lancet Countdown para Ecuador, así que les invitamos enfáticamente a participar. Como todos los jueves, nos reunimos para la sección de comunicación científica. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo explicar la ciencia a la gran audiencia. Les recordamos como siempre que silencien sus micrófonos, que la asistencia se verificará con su conexión individual, que sus cámaras por favor permanezcan encendidas, aunque ustedes no se vean entre ustedes, es importante que la facilitadora y nosotros sí los veamos. Y por razones de tiempo habrá preguntas que tal vez no se contesten en esta sesión. Les pedimos, por favor, cuando piensen en una pregunta, que sea una pregunta concisa y directa para que todos tengan oportunidad de hacer preguntas. Como siempre, esta sesión tendrá una duración de 90 minutos. Las sesiones van a ser grabadas, estamos grabando en este momento, y van a ser publicadas en el sitio web en un día. Y como siempre, los materiales de referencia están disponibles en el sitio web para su consulta permanente. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con Ana Pais. Ana, de niña, soñaba con ser naturalista como Charles Darwin, pero terminó explorando el mundo con el periodismo. Actualmente es editora digital senior de Radio Ambulante, un podcast de la Radio Pública Nacional de Estados Unidos, y antes trabajó seis años en la BBC. Es uruguaya y se autodenomina embajadora del mate. Muchísimas gracias, Ana, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y te invitamos, por favor, a compartir tu presentación. Hola, hola a todos y a todas. Voy a ponerme a compartir pantalla. Aquí. Así les puedo presentar. Eso. Muy bien. Ahí estamos en forma. Bueno, sí, como les decía Irene, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Y efectivamente, quizás ustedes no se vean, pero yo sí, y me gusta ver sus caras. Así puedo ver cómo venimos. Si ven que empiezo a hablar muy rápido, que es un defecto de un poco de periodista, un poco de uruguaya, me avisan y desacelero. Pero bueno, quería empezar por contarles un poquito de mí. Ya tuve una micro presentación. Pero bueno, yo soy periodista, soy uruguaya, trabajo actualmente en Radio Ambulante, que es un podcast que cuenta historias de América Latina. Y bueno, no quiero ahondar mucho sobre mi currículum, pero sí quiero contar como dos momentos que me parece que son importantes de mi carrera y que explican por qué hoy estoy acá. O sea, en realidad, cuando hice mi licenciatura en comunicación y periodismo, o sea, hace 15 años, me enfoqué en periodismo científico. Fue algo más que nada como estratégico, porque bueno, nadie en ese momento estaba cubriendo periodismo científico en Uruguay. Y entonces para mí era muy bueno como concentrarme en un tema en donde no iba a estar teniendo la competencia de periodistas de verdad, ¿no? Yo era una estudiante y podía conseguir fuentes de información que tuviesen ganas de hablar conmigo, y me encontré con mucha gente con muchas ganas de hablar. Y ahí me di cuenta que había ahí como no solamente millones de historias interesantes, sino millones de personas con ganas de contar su historia interesante. Así fue como surgió Cromo, que fue un proyecto que presenté al diario donde yo estaba trabajando en ese momento, que es El Observador de Uruguay. La idea era justamente tener un sitio de noticias especializado en ciencia y tecnología, que lo presentamos a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay, nos ganamos un proyecto, y ahí empezó a correr, esto fue en el año 2012, y ahí fui la editora de Cromo por cuatro años hasta que me contrata la BBC, y entonces ahí me voy del país, me voy a vivir primero a Estados Unidos y luego a Inglaterra, y la verdad es que empecé cubriendo temas de América Latina, pero no podía con mi pasión por el periodismo científico, que también en ese momento se cubría poco, o sea, yo trabajaba específicamente en BBC Mundo, que es el área en español, de la BBC, que cubre noticias en español, y la ciencia se cubría poco en ese momento, lo cual es muy ridículo pensarlo hoy en día, sobre todo después de una pandemia, pero en ese momento era como información un poco ligera o light, era como que se consideraba como una cosa, como que se cubría grandes noticias internacionales, y bueno, el periodismo científico estaba ahí como queriendo ganar espacio, entonces, nada, recuerdo que de hecho la primera nota que hice como de periodismo científico fue una nota de un pez, de unos peces que se habían escapado de un criadero en Ecuador, y que estaban amenazando como la biodiversidad en Colombia, en Panamá y en México, y fue la nota más leída del día, en el portal de BBC Mundo, y recuerdo a todos mis compañeros bromeando con que se lo había mandado a todos mis primos en Uruguay, y que entonces solamente en Uruguay estaban leyendo las noticias, porque había un uruguayo escribiendo en la BBC, pero lo cierto fue como que, como muy rápidamente en realidad, los editores, mis compañeros, se dieron cuenta de que ahí sí efectivamente había un tema de interés, como regional y mundial, entonces, básicamente lo que quería decir con toda esta introducción, es que estoy absolutamente convencida de la importancia que tiene la ciencia en los medios de comunicación masivos, locales e internacionales, pero que tiene que ser una cobertura que trate a la ciencia, no desde lo curioso, o lo exótico, o lo anecdótico, sino que aborde los temas que son relevantes para una comunidad, o directamente para toda la humanidad, pero tiene que ser una cobertura que explique los procesos, que explique las limitaciones, que incluya las voces expertas, y sobre todo que no infantilice los contenidos, ni tampoco los haga tan técnicos como para que ninguna persona, o sea, que solamente una persona con un PhD lo pueda entender, o sea, que sea algo en donde podamos identificarnos con la importancia de la ciencia. Y dicho esto, acá están los objetivos de aprendizaje, que no los mostré, y un slide un poco sobre el trabajo que hice, lo que no conté de mi experiencia por ese mundo, es que una de las cosas que hice fue iniciar un canal, sí, más que un canal fue, o sea, como una, sí, dentro del canal de YouTube, una serie de videos sobre ciencia. Algunos de ellos, por ejemplo, han superado los dos millones de vistas, o sea, ahí hay dos de ellos, que uno sobre el infinito de matemáticas, y otro es sobre la teoría de la relatividad, pero qué bueno que los pueden ir a ver luego, a ver qué les parece. O igual, ay no, o igual a lo largo del día, ajá, mira, se me pone play cuando hago esto, a lo largo del taller vamos a mostrar algunos fragmentos de los, de algún video. Entonces, quería empezar el taller haciéndoles una pregunta, o sea, estoy segura que si están acá, es porque también creen, como yo, en la importancia de la divulgación científica, pero bueno, las carreras tradicionales, no suelen preparar a los investigadores, para ser comunicadores, digamos, comunicadores eficaces por fuera de sus círculos académicos, que creo que eso es, es lo que es importante en el día de hoy. Entonces, lo que quería preguntarles, era, cuáles son sus razones para, para creer en la importancia de la divulgación científica. Y para eso, queríamos pedirles, si podían ingresar aquí a slido.com, y ahí arriba del todo, les pregunta, les preguntan un, ay, ¿qué es esto? Veo unas rayas ahí, eso mismo. Les preguntan un, un número de acceso, que, que ahí les estamos compartiendo, y pueden ahí mismo, escribir cuáles son sus razones, o sea, ¿por qué creen, que es importante, divulgar ciencia? Lo que podemos hacer es, dejar, ahí algún minutito, para que, para que lo puedan ingresar. Voy a abrir el chat, así puedo, ahí bien, veo que lo pusieron, en el, en el chat también, en slido.com. Bien, perfecto, estoy, empezando a recibir algunas respuestas, una de las respuestas es, conocimiento, o sea, ¿por qué divulgar ciencia? Para, para abrir el conocimiento, para horizontalizar el conocimiento, estas son todas respuestas, que nos están llegando, para que todo el mundo, pueda acceder a los conocimientos, muy bien, para llegar a la sociedad. Yes, you may also write in English, yes, you're writing in it, and in Portuguese. Sí, también puedes escribir, en inglés, en portugués. Informar, para cambiar, para empoderar a la población, para democratizar la ciencia, ahí hubo uno que pasó rapidito y no lo pude leer. Para que las personas, uy, se me fue, para democratizar su uso, ahí, perfecto, mucho mejor, gracias. empoderar a la población, muy bien lo habíamos dicho, para democratizar el acceso a la ciencia, vi uno de influir, y no llegué a leerlo. Pero estoy empezando a ver como, como muchos comentarios vinculados, ahí como de, para, ahí, conocer de manera horizontal, el proyecto y sus impactos, muy bien, para empoderar a la población, hay muchos comentarios vinculados a esto, ¿no? Al dar conocimiento y a democratizar, que me parece, que me parecen súper importantes, informar con evidencias, también, generar un impacto positivo en la sociedad, informar con evidencias, llegar a la sociedad, informar sobre asuntos importantes, horizontalizar el conocimiento, perfecto, bien, estamos, veo que estamos todos bastantes alineados, sobre lo que pensamos que es importante, si te parece bien Irene, volvemos a, a mi presentación, no sé si tengo que yo quitarte el, el share screen, ah, ahí, perfecto, buenísimo, que se me fue, buenísimo, entonces, todo lo que dijeron, era todo cierto, y ahora voy a, retomarlo un poco, de forma más sistematizada, pero básicamente, de las, de las distintas razones que estuvieron mencionando, voy a hablar de, creo que son tres de ellas, uno, es mostrar que la ciencia determina nuestras vidas, o sea, capaz que si este mismo diálogo lo teníamos en 2019, todavía tenía que convencer a algunos escépticos, o sea, no ustedes, ustedes yo sé que saben que la ciencia es importante, pero si yo tengo este diálogo sobre la importancia de la ciencia, en 2019, con un grupo de gente no científica, digamos, podía tener alguna discusión, pero hoy en día, es tan evidente, digamos, el impacto que puede tener la ciencia en nuestra vida real, digo, dejando por fuera a los antivacunas, o a las personas terraplanistas, la pandemia de COVID-19, estableció como un dato absoluto, esta realidad de que la ciencia, y el método científico, salvan millones de vidas, o sea, desde el aislamiento, y las mascarillas, hasta el desarrollo de las vacunas, todo lo que hemos vivido en los últimos dos años, ha sido una prueba del valor de invertir, y confiar en la ciencia, y este es apenas un ejemplo, de cómo la ciencia impacta de forma directa nuestras vidas, entonces, en mi experiencia, como periodista científica, no todos los investigadores se toman muy a bien la pregunta, como de qué aplicación práctica tiene esto, y entiendo que, sobre todo para quienes hacen ciencia básica, esto es algo un poco incómodo, pero, entonces, claro, sucede que en general los científicos suelen enfocarse, en cómo un descubrimiento, o desarrollo, encaja en un determinado cuerpo de investigación, mientras que el público en general quiere saber cómo ese hallazgo, o ese desarrollo podría afectar sus vidas, ¿no? Entonces, creo que incluso explicar por qué la ciencia básica es importante, y dar ejemplo a aplicaciones prácticas del pasado, o sea, puede ayudar a darle este valor del impacto real, que tiene la ciencia. Luego, otra de las cosas que se mencionaron un poco, es hacer a la ciencia más diversa e inclusiva, o sea, todas esas innovaciones que impactan positivamente en nuestras vidas, no surgen de por sí solas, o sea, son el producto del trabajo y del ingenio de la comunidad científica. Por lo tanto, esta capacidad de impacto social, ¿no? Está estrictamente vinculada a los individuos que están allí, o sea, los individuos que hacen ciencia. O sea, eso no quiere decir que la ciencia avance gracias a individuos brillantes, o sea, personas brillantes actuando como solos y aislados, como a veces se quiere explicar, por el contrario, la mayoría de los problemas complejos de la ciencia moderna, se resuelven en grupos, como resultado de las diferentes perspectivas. Es como que el todo es más que la sumatoria de las partes, ¿no? Entonces, una divulgación científica eficaz, considero que es fundamental, para mejorar los problemas de diversidad e inclusión, que también afectan a la ciencia. O sea, permite que la ciencia sea accesible, a audiencias que tradicionalmente han estado excluidas del proceso científico, y también inspira vocaciones. Entonces, mostrar lo que determinados equipos están haciendo, es importante para esto, ¿no? para acercar el conocimiento y para despertar vocaciones en lugares en donde quizás la ciencia no se sentiría como cercana o como una posibilidad. Y por último, la ciencia puede ayudar, o sea, la divulgación científica puede ayudar a fomentar decisiones informadas en todos los niveles. O sea, todas las decisiones, ya sean personales, ya sean públicas o de negocios, se basan en las creencias y valores de quienes toman esas decisiones. Entonces, la ciencia lo que puede ayudar es a tomar decisiones informadas y basadas en evidencias en todos esos niveles. O sea, a ver, la pandemia, de nuevo, en esto es un gran ejemplo. O sea, la ciencia se permeaba en cada individuo que asumía la importancia de usar la mascarilla, y lo hacía correctamente, tapándose la nariz de la manera correcta, ¿no? O sea, como todo esto que vimos a lo largo de estos dos años. Pero también, digamos, como la evidencia científica lo pudimos ver en las empresas que establecían protocolos para las personas con síntomas, en los gobiernos que prohibían eventos masivos. O sea, cada uno, a nivel personal, empresarial o de políticas públicas, tuvo que tomar decisiones en los últimos dos años basadas en ciencia. O bueno, o eso era lo esperable. Entonces, poder fomentar las decisiones basadas en, las decisiones informadas es súper importante dentro de los logros que tiene, digamos, la divulgación científica. Y a ver, es muy fácil poner ejemplos con la pandemia, porque es algo que nos afectó a todos, pero en realidad, el mundo está lleno de ejemplos, y cada vez van a ser más y más complejos. Entonces, desde el reciclaje en el hogar, cómo lo hago, si, no, qué y cómo, hasta la regulación gubernamental de la inteligencia artificial, cada vez va a ser más importante contar con alfabetos científicos, o sea, con, en todos los ámbitos de la sociedad, con personas que, que puedan pensar y recurrir también a los especialistas, que sepan cómo hacerlo. Entonces, la divulgación científica ayuda a tomar decisiones informadas, no sólo cuando se habla de hallazgos o avances científicos concretos, o sea, como algo importante que se descubrió, sino también por el hecho de dar a conocer el método científico y el pensamiento crítico, que son cosas súper importantes hoy en día, y que lo seguirán siendo y cada vez más. Entonces, para esto quería el segundo ejercicio del día, y era contarles un caso de algo que está sucediendo en Uruguay, vinculado a cambio climático y salud, que es el tema de las almejas. Entonces, una de las cosas que está sucediendo es que las almejas están madurando antes de poder ser pescadas, y entonces, los pescadores están quedando, no solamente sin su fuente de trabajo, sino también sin una fuente de alimentación. Entonces, lo que quería preguntarles, no sé si usamos el mismo slide, ¿es el slide? Sí, perfecto. Entonces, en el mismo lugar en donde estuvimos recién, perdón, perdón, creo uno nuevo, ya lo comparto. Ah, es otro, es otro, ok. Entonces, en el mismo lugar, pero con otro número, nos vamos, o sea, la idea es esa, cómo pensar un ejercicio sobre cómo titularían, o sea, cómo le hablarían a la gran audiencia sobre este tema, ¿no? Entonces, los componentes vendrían a ser esto, las almejas están madurando antes, y hay un grupo de personas específico, que son pescadores, que están teniendo, bueno, un problema, digamos, que se están teniendo que mudar, y que están teniendo un problema con su fuente, su medio de ingreso, y su medio de alimentación. Entonces, ahí está el número de ingreso a Slido, en donde de nuevo vamos a ver ahora las, los resultados de este ejercicio, es un poquito más complejo, y requiere un poquito más de pienso. me están pidiendo si puedo describir nuevamente la situación, la situación es la siguiente, las almejas, en, y viene, ¿y cuál es la pregunta? Perfecto. Entonces, la idea del ejercicio es, hacer un título de una noticia, un título de una noticia para un portal, por ejemplo, un portal de noticias. Entonces, están, las almejas en Uruguay, están madurando antes, lo cual, por problemas de cambio climático, lo cual, está afectando, el medio de ingreso, y medio de alimentación, de pescadores de Uruguay. Entonces, tendría que ser algo como, como titularse esa nota, ¿no? O sea, como, como se la vendés, a alguien. Perfecto, entonces, están llegando opciones. Nuestros nietos podrían no disfrutar de las almejas. ¿Podremos seguir comiendo almejas? Las almejas afectadas por el cambio climático. Muy bien. El cambio climático está afectando la producción de almejas en Uruguay, productores y productoras de fruto del mar, se ven afectados. Pescadores en peligro, preservar el potencial nutritivo de las almejas, es tarea de todos. Almejas prematuras ponen presión a los pescadores. Almejas precoces en nuestras costas. Las almejas cerca del fin. Los moluscos listos antes de tiempo. Son muy buenos titulares. Cambio climático afecta la producción de almejas en Uruguay. Muy bien. Conciso y objetivo. El cambio climático afecta ingresos familiares dependientes de almejas. ¿Por qué el cambio climático puede acabar con las almejas en su mesa? Muy bien. Ese es bonito por esto que decíamos de darle el toque de cómo le afecta a uno. Almejas en extinción por aumentado el calor. Almejas inciden en el desplazamiento de pescadores. Muy bien. Ahí también hay una consecuencia práctica. Amenaza en peligro por el cambio climático. Perfecto. Ahí lo que le falta es como algo específico, ¿no? De cuál es la amenaza de todas las horribles amenazas que tenemos en este momento. Los pescadores en peligro por el cambio climático. Se pueden comer las almejas. El cambio climático lleva las almejas. ¿Qué pasará con los pescadores en Uruguay? Muy bien. Climate change is sending more fishermen into poverty. Perfecto. El cambio climático lleva a pescadores a la pobreza. Un poquito rápido, perdón. La producción de almejas en jaque. Impacto del cambio climático. Almejas en Uruguay. Buenos recursos para estudiar. Se acabaron las almejas por el cambio climático en Uruguay. Perfecto. Hay como una constante. O sea, es importante, por ejemplo, en este caso, en este ejercicio, una de las palabras claves que pueden funcionar es decir la palabra almejas. Se puede específicamente localizar en Uruguay o no, dependiendo de a quién uno quiera llegar. O sea, como decir que esto está afectando en Uruguay específicamente puede ayudar a localizar, digamos, dónde está el problema, pero también puede hacer que la gente se sienta más lejana si uno lo está leyendo desde México, por decir algo. Entonces, dependiendo de dónde uno esté cubriendo esta noticia, podría o no decir que es en Uruguay. Podría sí o no decir que es por el cambio climático. Porque acá hay un detalle que voy a decirles y que es horrible, pero hay como un desgaste muy, muy grande sobre el tema del cambio climático. Entonces, vender noticias, vender noticias sobre el cambio climático suele ser bastante complejo, porque hay como un agotamiento fuerte. Entonces puede ser importante decir que las almejas están teniendo problemas en Uruguay y que pueden no llegar a tu mesa y no decir que es por el cambio climático para que uno luego lea la respuesta. Salvo que sepa que tiene un tipo de audiencia cercana, digamos, y sensible al tema del cambio climático, y entonces en ese caso es bueno incluirlo, ¿no? Pero todas estas son variantes, que el ejercicio no lo incluía, era una trampa, pero que está bueno que lo vayan sabiendo por el tema de esta charla, que es cómo llegar a las grandes audiencias. Y acá empezamos a llegar como al núcleo de esta conversación. Bueno, voy a leer el último, cambio climático amenaza la producción y consumo de almejas en la costa uruguaya. Perfecto. Entonces, la idea de hacer este ejercicio era un poco comenzar a conversar sobre esto que les decía, que es el tema principal de esta charla, y que es justamente el tema de cómo llegar a la gran audiencia, ¿verdad? Y acá esto es una cosa que me parece muy importante. No es necesario estar haciendo algo que merezca el premio Nobel para divulgarlo. O sea, la cantidad de veces que yo no tenía que hacer cuando cubría directamente ciencia en Uruguay, o sea, que mi único tema de cobertura era ciencia, y yo no tenía que publicar, y llamaba a cualquier científico, y le decía, o sea, con el que yo tuviese confianza, y le decía, ay, ¿sabes qué? No tengo nada que publicar. ¿En qué andan? O sea, ¿conocés a alguien que esté haciendo algo nuevo, o que haya publicado, o que esté por...? Y me decían, no, nada, y a continuación me decían algo absolutamente alucinante, me pasó muchas veces. Y eso es porque creo que hay investigaciones que son importantes para una comunidad, o sea, y eso ya es lo suficientemente importante. No es necesario el Nobel, o sea, si esto afecta a un grupo de personas determinadas, ya puede ser, o sea, ya es importante, para ese grupo de personas ya es importante. Y por otra parte, hay investigaciones que son una excusa para aprender algo nuevo, o sea, y no necesariamente porque sea algo nuevo. O sea, a ver, para que tengan una referencia, ¿no? Los valores de la BBC son informar, educar y entretener, ¿no? O sea, como de la empresa. O sea, que la sola acción de educar ya debería ser una suficiente motivación para contar lo que ustedes están haciendo. Porque es la oportunidad de aprender algo nuevo para muchas personas. Entonces, busquemos a esa gran audiencia para acercarle a la ciencia. Hay distintas formas de comenzar a divulgar ciencia. Está pichear, o sea, presentar, ¿no? Esto es una palabra ahí un poco castellanizada del inglés. Creo que a alguien se le prendió un micrófono. Espero que esté bien, porque se escuchaban gritos. Bueno, no, lo que iba a decir es que pichear es presentar una idea, ¿no? Entonces, presentarle una idea a medios locales o internacionales que sean de información general, como eso, como por ejemplo, un diario nacional, ¿no? Pichear ideas a medios locales o internacionales especializados en ciencia. Proponer un proyecto para publicar contenidos en la web o en los canales de comunicación de la institución donde uno trabaja, donde uno estudia. Esto es una cosa que también es muy válido y probablemente si tienen un departamento de comunicación en su instituto van a estar contentos de que a alguien se les acerque. Proponer un proyecto para publicar contenido en la web o en los canales digitales de organismos públicos nacionales o internacionales, de asociaciones científicas, de ONGs. También pueden ofrecer a dar charlas en escuelas o liceos. Ah, miren, liceos es un uruguayismo, secundarias. Por ejemplo, para fechas importantes como el Día de la Tierra o el Día de Epi, ¿no? O sea, dependiendo de lo que pueda ser. Igual uno necesita una excusa, ¿eh? Yo creo que las excusas estas de los días, el Día de la Tierra o lo que sea, es una excusa sobre todo para los periodistas, quizás para los docentes, para darle contexto, pero creo que siempre es importante hacerlo y no hay que esperar a que sea una fecha establecida por Naciones Unidas, para decirlo. Y también existe la opción de que ustedes crean, que pueden crear un blog, un podcast, hacerse cuentas en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Twitch. O sea, todo esto son opciones de cómo pueden comunicar. Lo que les quiero decir es que, a ver, elijan lo que elijan, no van a poder hacerlo todo. O sea, van a tener que elegir. O sea, al momento de decir voy a divulgar ciencia, tienen que elegir algo. Y, a ver, yo como les conté ya, he trabajado en medios nacionales, generales y especializados, en medios internacionales, en formato papel y digital, hice texto, audio, video, redes sociales, hice absolutamente todo. Y si tengo que recomendarles algo, es, si tienen que elegir una cosa, que esa cosa sea YouTube. ¿Por qué video para YouTube? Bueno, primero porque el consumo de este formato viene creciendo desde hace años, y tuvo una explosión particularmente en el 2020, por la pandemia. y aunque creció igual, o sea, a ver, para que tengan una idea, en este momento, un adulto estadounidense consume 78 minutos por día, o sea, una hora y 18 minutos, de video digital en dispositivos. Solamente video digital en dispositivos. Ni siquiera estamos hablando de la tele que mira. Una hora y 20. Todos los días. Y, a su vez, YouTube es el segundo sitio más visitado del mundo. O sea, solo Google lo supera. Sitio visitado de todos los millones y millones de sitios web que existen. Entonces, yo sé que hacer video es complicado, y que capaz que están pensando, no puedo hacer video. Entonces, capaz que les sirva bien saber que yo no vengo del palo del video, y que, si yo pude, ustedes también pueden, básicamente. Y esta es una cara mía, grabando uno de los videos que he hecho. Y, nada, o sea, lo que les quiero decir es que, nada, yo entré al periodismo porque me apasiona escribir, y sigue siendo lo que más hago, de hecho, hasta el día de hoy. Y aunque ya llevo años saliendo en cámaras, o sea, delante de las cámaras, todavía me agota mentalmente, y todavía me da vergüenza verme. Entonces, creo que justamente por eso, yo, mi ejemplo les puede servir. Porque yo lo que hice fue, aprender en la práctica, y ustedes también pueden hacerlo. Entonces, ahora sí. Cuatro claves para hablar a la gran audiencia. Las claves se van a centrar, sobre todo, en video, pero en realidad lo que voy a decir, aplica a cualquier producto de divulgación que vayan a crear. O sea, que los ejemplos van a estar centrados en video, pero muchas de las cosas se extrapolan muy fácilmente. Entonces, hice trampa. Antes de empezar hay un punto número cero. Esto lo que quiere decir es que antes de empezar a divulgar, lo que decía antes con el ejemplo de las almejas, tienen que elegir un público objetivo. antes de escribir un comunicado de prensa, un hilo en Twitter, un guión, lo que sea, es necesario saber a quién le estamos hablando. Es que no es lo mismo hacer, por ejemplo, un canal de YouTube sobre álgebra para escolares, que para estudiantes universitarios avanzados en matemáticas. O sea, son dos formas distintas de hablar. Entonces, para eso también es importante que estudien el mercado. O sea, que sepan, por ejemplo, que investiguen qué están haciendo otros institutos o profesionales en español, o en otras lenguas, que sepan tomar lo bueno y adaptarlo, aprender de sus aciertos y errores, buscar nichos, y un largo etcétera, ¿no? Entonces, a ver, cuando empecé con la serie de videos explicativos de ciencia en el canal de YouTube de BBC Mundo, no había nada similar en español. Es decir, o sea, a ver, esta idea de generar videos de máximo cinco minutos que hablaran de disciplinas tan dispares como matemática, física y ecología, creados de forma entretenida y dinámica, con música y animaciones, no existía. O sea, era algo muy único. Entonces, el público... O sea, por ejemplo, en este caso, el público objetivo son personas que ya cursaron o están cursando secundaria, o sea, de secundaria como hacia adelante, y en este video en particular de los números primos, en donde me ven muy embarazada, les voy a mostrar como ejemplo para que vean cómo se ve el tema del público objetivo. Los números primos encierran un misterio que los matemáticos intentan desentrañar desde hace más de 2.300 años, cuando Euclides demostró que hay infinita cantidad de ellos. El problema es que si alguien lograra desentrañar ese enigma, entonces nuestro mundo interconectado se vería seriamente amenazado. Incluso podría hacer colapsar el sistema financiero mundial. Antes de explicar el desplome de las redes seguras, refresquemos la parte más escolar de todo esto. Los números primos son aquellos que solo se pueden dividir entre sí mismos y uno. Por ejemplo, el 3 es un número primo, pero el 4 no, porque se puede dividir entre dos. Los matemáticos suelen decir que los números primos son los más importantes, porque pone... Ahí lo voy a dejar por ahí. Pero básicamente la explicación de qué son los números primos es algo que... O sea, damos por sentado que la persona sabe que es un número primo, pero no... Aún así lo explicamos, porque también damos por sentado que esa persona quizás lo olvidó porque pasaron muchos años desde que lo estudió. Entonces... Los números primos se encierran un misterio que los matemáticos intentan... Ahí vamos a comenzar. Eso. Perfecto. Entonces, ahora sí, paso al punto número uno. Sé que esto lo han visto un poco en otros workshops, pero creo que es importante igual repetir que al momento de escribir un texto o un guión es importante tener en cuenta estos puntos, ¿no? O sea, uno, un buen comienzo. O sea, siguiendo con el ejemplo del video, que es un poco lo que voy a utilizar. YouTube, por ejemplo, cuenta... ¿No vieron cuando dicen como no? Este video tiene 500.000 visualizaciones. Bueno, el concepto de visualización es cuando el usuario ve al menos 30 segundos. Y a su vez, Netflix ha descubierto... O sea, Netflix que tiene una enorme inteligencia artificial y analiza muchísimo a quienes... A los usuarios que ven. Descubrió, por ejemplo, que los espectadores deciden si van a seguir viendo un programa en los primeros 5 segundos del programa. O sea, vos prendés un documental, elegís una serie y en esos primeros 5 segundos, según Netflix, vos ya decidiste si vas a seguir mirándolo o no. Luego, otra cosa que es importante al momento de estructurar la información es la narrativa con cebos. ¿A qué me refiero? A que uno, a lo largo del texto, del comunicado, del documental, de lo que sea que uno vaya a crear, del video TikTok, vaya dejando como cebos que te hagan querer seguir, ¿no? O sea, como seguir escuchando el siguiente dato, seguir escuchando el siguiente, el giro de la historia, ¿no? O sea, como ver ver qué vienen a continuación. Punto número 3, efectivamente explicar lo que se propuso en el título. O sea, esto es importantísimo. O sea, decirle a alguien que uno va a hacer, o sea, que uno va a ver un video sobre algo o que va a leer un video sobre algo y eso no se explica o eso no es lo crucial o eso no es tan importante como está en el título, es de las cosas más desilusionantes que te puedan pasar. Entonces, si uno llega a ese punto en donde consume un producto, lee un hilo o lo que sea de Twitter, ¿no? Y no está la información que se prometió, a esa persona uno la pierde. O sea, no va a volver a vos, no te va a volver a ver, no te va a volver a leer porque, bueno, porque le mentiste básicamente. Luego, otra cosa que es importante es dejar la curiosidad por saber más, pero nunca dejar dudas. O sea, que uno, obviamente uno no puede explicar todo lo que sucede con lo que está sucediendo con el pasaje de un huracán en determinado lugar y lo que está pasando a la gente que está allí. O sea, no puede explicar absolutamente un fenómeno por completo, pero uno tiene que irse con un panorama claro, ¿no? O sea, de qué es lo que está sucediendo. Y no con más dudas de las que tenía, ¿no? O sea, como con ganas de saber más, es una cosa, con ganas de, o sea, con ganas de efectivamente entender, es que uno ha fracasado, ¿no? Y, por último, es terminar con algo que estimule el compartir u opinar. esto es cuando se le pone un micrófono a alguien también de nuevo. ¿No? Oye, oye, ¿no? Ahí. Ah, ya, perfecto. Gracias. No, lo que estaba diciendo es que cuando uno termina de leer un artículo o de ver un video, es bueno cuando la persona se queda con ganas de seguir navegando en ese lugar y de saber más y te siguen o, o sea, como lo comparten y se lo mandan a alguien y eso también ayuda a que el conocimiento circule y que esté más en más lugares. Sobre la duración, eso lo dejo en pregunta, entre signos de pregunta, porque lo que he confirmado una y otra vez es que en todos los lugares donde trabajé y en todos los formatos que ya mencioné es que no existe un largo ideal, o sea, el contenido tiene que durar lo que el tema necesita para ser explicado de forma atrapante. Y eso es todo. O sea, es muy subjetivo lo que acabo de decir, pero uno siente, hay ciertas cosas en las que uno no sabe que las sabe, pero todos somos narradores naturales, todos hacemos anécdotas a nuestros amigos en un cumpleaños y contamos algo que nos pasó y todos sabemos cuando la anécdota tiene su momento alto y su momento en donde vas a reír, por ejemplo, y cuando la anécdota se acaba y la gente está perdiendo la atención de la gente, y esto mismo opera para explicar una investigación que nosotros estamos haciendo o un trabajo que nosotros estamos haciendo. O sea, hay un cierto instinto sobre lo importante de una anécdota que uno va a contar y el momento en donde esa anécdota se acaba y eso tiene que operar también para el momento de divulgar ciencia. Ahora, punto número dos, ¿cómo estructurar la información? Es verdad, me había olvidado de esto. Esta historia comienza con una certeza. Lo que acá les voy a mostrar, este video se los quería mostrar, esto es sobre el último teorema de Fermat, perdón, hice muchas cosas sobre matemáticas porque me gusta mucho, pero acá lo que me parece interesante es mostrar esto de la narrativa, digamos, que busca atrapar, desde un primer momento intentar captarte y para eso quiero mostrarles el principio y luego quería mostrarles una parte más adelante en donde me encontré con este problema de cómo decir algo muy especializado sin decirlo, o sea, voy a mostrárselos en vez de yo seguir hablando. Este es el principio del video. Esta historia comienza con un acertijo matemático escrito en latín en el margen de un libro antiguo. El texto decía He descubierto una demostración verdaderamente maravillosa que este margen es demasiado estrecho para contener. Fue escrita en 1637 por el abogado y matemático francés Pierre de Fermat. La anotación en el libro fue descubierta después de su muerte, pero su demostración maravillosa jamás apareció. Pasaron más de 350 años desde entonces y en ese tiempo el problema fue adquiriendo proporciones míticas. Es que alguna de las mentes más brillantes de las matemáticas intentaron resolverlo y fracasaron excepto uno. Esta es la historia del teorema de Fermat. Bien. Ahí, con ese guiño, básicamente lo que intentaba era eso, ¿no? O sea, como decirles, bueno, esto es alucinante y mucha gente muy importante de la historia de las matemáticas lo trató de resolver, no lo logró excepto uno, ¿no? y como este interrogante de cómo quién, cómo lo lograron, quiénes son estas personas. Entonces, ese es como uno de los ejemplos que les quería mostrar y lo otro es acá, lo que les quería mostrar es cómo esto de cómo hablar para un público no especializado, o sea, cómo no adentrarse en una explicación. Obviamente, a ver, si esto estamos hablando de que las mentes más brillantes de la historia de las matemáticas intentaron resolver este teorema y no lo lograron es que yo en cinco minutos como periodista no voy a lograr explicártelo a vos, te dediques a lo que te dediques, o sea, estamos hablando de gente muy importante que no lo logró resolver, obviamente, yo no lo voy a lograr explicar, ¿no? Entonces, el tema es si el video se trata sobre ese teorema, en algún momento le tengo que decir a la audiencia que no voy a adentrarme en la explicación, o sea, porque si no también los voy a dejar con más dudas que certezas, que era eso de lo que estábamos hablando recién, y entonces, acá es como, les muestro cómo yo lo resolví. Colegas, uniendo incluso conceptos que nadie pensó que podían estar vinculados. Ahora, adentrarse en la prueba en sí, sería tener que explicar cada una de estas piezas matemáticas, algo que requiere de años de conocimiento especializado. Para hacerse apenas una íntima idea, uno de los conceptos detrás de esta demostración son las curvas elípticas, que no son ni curvas ni elipses, o sea, lo cierto es que en 2016 Wiles recibió el... O sea, esa fue mi forma como de decir no vamos a meternos en este tema, o sea, creanme, esto es muy difícil, no vale la pena, es impresionante lo que este tipo hizo, y listo, o sea, como creanme, y eso fue como a lo que yo apele. Pueden estar de acuerdo o no, en que está bien resuelto, pero creo que es importante eso, dejar estos espacios para decir, bueno, ok, mi público, no... El público que va a estar mirando este video no son las diez personas en el mundo que pueden entender la explicación que Wiles hizo del teorema de Fermat. Entonces, ¿Cómo ejecutarlo? A ver, si lo que van a hacer es un artículo para escribir un artículo para el blog del instituto donde trabajan, solo necesitan una computadora con un procesador de texto, listo. Pero, si lo que van a hacer es un video, entonces es necesario que entremos en algunas cuestiones más técnicas, que igual no se asusten porque no voy a meterme tanto, tanto, pero creo que es importante como decir algunas pequeñas cositas. O sea, a ver, antes de la pandemia quizás todos pecábamos de darle un exceso de importancia a la escenografía, a que todo se viera profesional, o sea, yo no filmo... Esos videos que están viendo yo los filmé en mi casa durante la pandemia. Yo antes filmaba en un set de grabación en los estudios de la BBC en el centro de Londres, ¿no? O sea, como si eso fuese importante. Pero, la pandemia nos obligó a todos a trabajar desde nuestras casas y nos dimos cuenta que en realidad no era tan importante que todo se viera súper profesional, pero tampoco es que dé igual. O sea, tienen que haber determinados estándares para que no llame más la atención que lo que estamos viendo es raro que el mensaje en sí mismo, ¿no? O sea, esto es como súper importante. Entonces, punto por punto, la cámara. hoy en día cualquier buen celular filma en HD y los más nuevos y de alta gama filman en 4K. Esto es algo que lo pueden ajustar en sus propias cámaras. Pero con esto lo que les quiero decir es que es muy fácil de hacerlo con el celular. Luego, la luz, lo más sencillo es filmar con la luz natural, o sea, simplemente hay que fijarse que no sé, pasando nubes, que uno no tiene un reflejo, pero yo en este momento, por ejemplo, tengo luz natural y todo se ve plano y se ve bien y no hay contrastes grandes en mi cara ni en mi ropa, ¿no? Luego, un micrófono, esto sí es algo en lo que vale la pena invertir, o sea, se puede optar por un micrófono direccional, que es ese de las películas, ¿no? Que es como un palo, o por un no solapero, que es lo que yo estoy usando en esos videos, el que se engancha en la ropa, pero lo que no pueden hacer es usar el sonido que surge de la cámara, o sea, del celular mismo, porque básicamente es como, se va a escuchar como si estuviesen, no sé, en el baño, ¿no? Es como una cosa como que hay un cierto sonido que suena mal. Luego, la escenografía, es importante filmar en un lugar donde nada llame la atención y que los distraiga, o sea, si atrás tienen una ventana y hay gente pasando, cada vez que alguien pase la mirada automáticamente va a ir hacia ahí, ni tampoco tiene que haber algo conflictivo, ¿no? O sea, como que también genere como que uno esté prestando atención a eso y no al mensaje. Luego, lo mismo con la vestimenta, si tienen una remera que tiene un mensaje, la gente va a estar mirando el mensaje y no va a estar, o sea, se va a distraer con ese mensaje. Y bueno, lo importante es no usar remeras a rayas finitas, que creo que es algo que estoy rompiendo yo misma con mi propia remera en este momento, pero bueno, ahí se genera un efecto extraño en las cámaras que se llama efecto more, entonces es importante no estar vestido como yo estoy vestida. Y entonces, a ver, ya armaron la cámara y las luces y se vistieron y pusieron el micrófono y ahora les toca filmar. Y acá, mi consejo es que sean ustedes mismos. O sea, cuando miren a la cámara y empiecen a hablar, hablen como ustedes hablan. O sea, ser apasionados no necesariamente quiere decir sonreír todo el tiempo o hablar a los gritos o bueno, a menos que ustedes sonreían todo el tiempo y hablen a los gritos, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que hago en mis guiones es decir yo las digo y con mis movimientos y acá voy a mostrarles un ejemplo que es muy yo. O sea, mi hija que tiene casi dos años que es la del embarazo de los videos anteriores ya imita este gesto. Este es un video lleno de esperanza sobre el futuro de la Tierra, pero no en el sentido de que podamos estar tranquilos de que todo va a estar bien. No. Tal como estamos, nos dirigimos eso iba a decir. O sea, ese gesto de levantar un mensaje y decir no, es parte del guión porque es una expresión muy mía donde yo siento que logro explicar algo. y esto me parece que es importante que ustedes lo sepan y lo mismo cuando escriben. O sea, que piensen cómo se sentirían a gusto diciendo ustedes las cosas. y a ver bueno, listo. Tienen la filmación en un archivo, quizás tienen otro archivo para el audio, idealmente, dependiendo de cómo lo hayan grabado, y ahora es momento de editar. Y acá voy a hacer lo mismo que hice en ese video que les mostré hace un ratito sobre el teorema de Fermat y es decirles que enseñarles a editar video es algo que lleva muchas horas y mucha experiencia y mucho trabajo y entonces lo único que les puedo decir acá es practiquen. Hay muchas herramientas profesionales gratuitas o pagas hoy en día TikTok Instagram tienen sus propias herramientas para editar videos son súper fáciles de usar te ayudan a coordinar la música con lo que uno está diciendo o sea hay muchas ayudas pero lo que se necesita es ensayo y error y esto es algo que ustedes lo saben porque son científicos hay que experimentar hay que probarlo y hay que ponerse hacerlo para saber que funciona y que no siempre además pueden mirar algún tutorial o si les interesa más hacer algún curso más vinculado a edición pero por ahora creo que lo importante es esto bien ¿cómo distribuirlo? y acá les cuento que cuando estén absolutamente agotados de todo lo anterior de pensar una idea pichearla a escribirla y la tienen terminada y en el caso de un video además lo han editado les queda este paso que es cómo distribuirlo y que es importantísimo o sea en el caso de YouTube por ejemplo que es de lo que más he estado hablando el título y texto del video es muy importante por el SEO o por el Search Engine Optimization o optimización en buscadores o sea las palabras que uno pone en un titular son luego las que Google va a buscar para que cuando uno busque almejas en Uruguay aparezca esa nota que escribimos sobre cómo las almejas están cómo las almejas en Uruguay están viéndose afectadas por el cambio climático entonces Google va a decir ah mira esta persona está buscando esto este artículo o video tiene estas palabras vamos a dárselo como resultado entonces el SEO es una cosa muy importante el thumbnail que es básicamente la imagen por ejemplo puede ser la foto con la que se ilustra la nota puede ser la imagen con la cual se promociona el video esto también es súper importante cada vez de hecho Google ha ganado más inteligencia en reconocimiento de imagen entonces también a esto le da mucha importancia ya puede leer textos adentro de imágenes puede ver si hay una persona si hay un gato dependiendo de lo que haya entonces también esto ayuda a la búsqueda y a que la gente efectivamente encuentre lo que ustedes hicieron lo que ustedes escribieron o crearon de divulgación científica ¿qué más? al subir un video por ejemplo que este es un tema que lo hablábamos puede ser en YouTube o puede ser también en Facebook o en Instagram uno puede tener la opción de agregar subtítulos puede ser algo por ejemplo incluso si uno en el video habla en español tener la opción de subtítulos en español es una cosa súper importante no sólo por un tema de inclusión sino que también digamos va a haber gente que lo quiera ver en un volumen muy bajito porque está no sé en la cama y tiene al lado otra persona y no quiere tenerlo con volumen entonces ir viéndolo con subtítulos puede ser una buena forma de ah mira Irene creo que me querías decir algo sí que ya estamos llegando a la hora de la presentación a la hora de la presentación perfecto voy a acelerar entonces pero bueno básicamente lo que iba a decir creo que esto sí es importante sobre la distribución que es esto es algo que yo hago en Radio Ambulante y es que cada vez que sale un episodio nuevo creamos esta imagen que se ve aquí al costado que es una forma de promocionarlo o sea las personas a las personas del equipo les comparto este documento cada martes cuando sale un nuevo episodio en donde se les dice por ejemplo cuál es el link del episodio quién es la persona que estuvo involucrada a la cual deberían etiquetar y les doy incluso una opción de copy y paste para que si quieren compartir por ejemplo en su Twitter no tengan que ellos mismos ponerse a pensar cuál va a ser el mensaje que van a poner sino que lo copian lo pegan y lo tiran y entonces de esta manera le estás dando por ejemplo a tu equipo de investigadores una forma de compartir muy sencillamente con mucho nivel de simpleza donde uno obliga poco a la proactividad de la gente como es que simplemente pueden entrar a este documento hacer copy paste lo tiran en sus redes sociales lo tiran en su Whatsapp y ayudan a compartir el contenido que se generó sin tener que ir a buscar el link fijarse cuál es el handle de la persona o sea cuál es su cuenta de Twitter para robarla o del departamento de biología o sea como que es muy sencillo y fácil de hacer y se los recomiendo porque es algo que hacemos en Radio Ambulante desde hace un tiempo y es súper útil bueno y voy a acelerar así llegamos al punto número 4 que es el último y es último pero no por eso menos importante que es aprender aprender de lo ya hecho o sea de forma cuantitativa analizando las métricas y de forma cualitativa analizando por ejemplo los comentarios en el caso de que sea un blog en el caso de que sea un posteo en una red social y de nuevo experimentar o sea ver si algo funcionó por qué funcionó fue el tema fue el titular fue la imagen fue el horario en el que se publicó o sea este tipo de cosas son súper importantes para poder aprender de lo bueno y mejorarlo entonces solo así es que lo van a lograr y bueno ensayo error es algo que ustedes también lo saben y que y que lo pueden lo pueden ejercer y esto lo había dejado por si lo podíamos ver pero no tenemos tiempo así que lo salteamos ¿no? podríamos compartir el enlace la presentación de la web perfectamente entonces nos compartes el enlace y lo vamos a poner en la web con el resto de materiales dale buenísimo buenísimo y no en realidad quería cerrar simplemente diciéndoles que bueno que quizás a esta altura estén un poquito abrumados de todo lo que he dicho y de todo el trabajo que implica pero la verdad es que a ver divulgar no es sencillo eso es verdad pero como dije al principio es una forma de mostrar que la ciencia determina nuestras vidas hacer a la ciencia más diversa inclusiva y es también una forma de fomentar la toma de decisiones informadas y quién sabe o sea quizás haciendo lo que ustedes hacen consigan inspirar vocaciones en gente de su comunidad o de otras partes del mundo y si bueno si en algo son como yo entonces están convencidos de que de que todos estos resultados valen la pena y vale la pena el esfuerzo así que nada gracias y ahora sí si tienen preguntas no sé si las dejan en los comentarios será perfecto en la sección de comentarios y por favor les pedimos que en la sección de chat pongan preguntas directas concisas para que Ana tenga la oportunidad de contestar y yo le voy a dirigir a una de las preguntas pueden preguntar también directamente en inglés la primera pregunta Ana de Elizabeth Estallo ¿qué opinas de trabajar con profesionales idóneos en el tema pero tercerizar la edición del video para no tener que ocuparnos de todo y podernos centrar en la experticia? me parece genial o sea a ver yo obviamente defiendo mucho el trabajo así como defiendo el trabajo de los científicos y creo que es muy importante que consultemos expertos los periodistas los expertos pertinentes para ese tema creo que también es importante la expertise que nosotros tenemos como comunicadores y lo que sabemos cómo decirlo cómo plantearlo cómo estructurarlo entonces creo que todo esfuerzo de divulgación científica es súper importante y todos deberíamos estar apuntando hacia ahí pero sí entiendo que si hay presupuesto para contratar a alguien que edite el video será mucho mejor porque entonces va a estar mejor editado puede tener determinados efectos visuales o sea que lo hace más atractivo o sea yo he editado mis propios videos pero cuando alguien más lo hace y lo hace con música original que sabe poner música original cuando alguien además le pone animaciones que sabe hacer animaciones y no son las cosas que yo hago sale muchísimo mejor o sea ese último video que quería compartir y que no llega a compartir que es sobre agujeros negros es tanto mejor que los videos que he editado yo sola entonces creo que que sí que si lo pueden hacer y que si el departamento donde ustedes trabajan en la institución lo puede lo puede costear mejor ¿hay algún instrumento para poder hacer un mapeo de las instituciones para divulgar o promocionar los estudios que realizan los científicos? Lamentablemente en el caso de América Latina somos un poquito malos en eso o sea como de de saber cómo vendernos y hacerlo bien entonces yo creo que hay hay instituciones y puedo buscarlo y y compartírselos o sea pero no hay una cosa como muy muy evidente o sea por ejemplo no sé si conocen The Conversation que es una plataforma en donde justamente lo que lo que hacen es son expertos escribiendo sus propios artículos y detrás de ellos hay periodistas o sea lo que hacen es por ejemplo está The Conversation UK entonces es solamente sobre temas de Reino Unido y entonces hay científicos de Reino Unido hablando de sus investigaciones ya sean vinculadas a temas noticiosos o no y hay periodistas que los editan primero les enseñan cómo presentar el tema luego los editan les ayudan a montar entonces esto lo que hace es que y The Conversation además es de tiene Creative Commons o sea la gente los portales pueden utilizar esto en sus propios portales citando entonces lo que ha generado por ejemplo The Conversation es como la mezcla ideal en mi opinión entre la expertiz de los científicos que están hablando directamente ellos controlando ellos lo que quieren decir y cómo lo quieren decir pero con como un equipo periodístico detrás que les enseñan a presentar la información que les enseñan a a a estructurarla pero yo no sé de una cosa así en en América Latina pero me gustaría buscarlo si les interesa porque porque The Conversation por ejemplo tiene una edición en España que está en español pero es de España tiene una en Estados Unidos en donde se hablan de temas de Latinoamérica pero en inglés entonces claro creo que en este momento este sitio en particular por ejemplo que a mí me parece súper interesante lo que están haciendo está como a medio camino entre cubrir Latinoamérica pero en inglés o cubrir en español pero pero de España hay dos preguntas relacionadas una es cómo podemos hacer difusión científica en zonas rurales donde el uso de redes es restringido y cómo hacemos para lograr una difusión o divulgación efectiva cuando trabajamos con comunidades que no son usuarias habituales de redes sociales yo creo que acá es las viejas prácticas es lo mejor si hay algo que nos mostró la pandemia es que la radio sigue siendo un lugar de difusión súper importante la televisión lo que pasa que la televisión no tiene la misma llegada tampoco que la radio la radio es como perfecta para esto y luego los lugares de encuentro o sea puede ser que en ese o sea en ese en ese pueblo en esa zona rural hay una escuela rural que funcione como como un poco punto de reunión de de la gente de los locales puede ser puede ser cualquier lugar puede ser incluso la iglesia o sea puede ser como hay muchos lugares en donde en donde hay un lugar de reunión un centro comunal o sea como un gobierno local en donde uno puede igual acercarse y ofrecer una charla y y como usar las redes que ya existen en ese lugar o sea como saber quiénes son como los líderes de esa comunidad y que a los que uno se les puede acercar y esto en general funciona bien hay una buena receptividad primero porque si son zonas aisladas y si son zonas rurales ya solamente que alguien quiera acercarse como a presentar algo distinto ya está bueno porque sienten que se les está prestando atención y que tienen una actividad para aprender algo nuevo y una oportunidad para aprender algo nuevo entonces creo que la receptividad en general es muy buena y que hay que apelar a las viejas prácticas a ir en persona estar en persona y dar una charla por ejemplo o bueno o la radio que la radio sigue siendo omnipresente digamos en los territorios Justamente una pregunta relacionada con la radio ¿Cómo traes a la vida la ciencia a través de la radio donde no hay soporte visual por ejemplo? Bueno yo creo que siempre con la radio lo que tiene de lindo es que uno puede primero puede hacer descripciones y traer digamos o sea si yo te estoy diciendo o sea este río desde hace 200 años es el río que provee a la comunidad con todo lo que necesitan con agua con alimento y en este momento no sé o sea es necesario caminar 10 minutos más para llegar al mismo lugar en donde antes se encontraba el agua o se encontraba la comida o sea como el poder de las imágenes que uno puede transmitir o sea caminar 10 minutos más o sea o no sé un audio en donde se diga yo qué sé no sé en este lugar antes era muy difícil hablar porque las chicharras cantaban tan fuerte que la gente no podía no podía estar hablando y como y miren cómo se escucha hoy en día este lugar y que sea como un silencio que sea tipo desde hace no sé cuántos años se han talado tantos árboles aquí que ya no sé cómo y explicar a través del silencio qué es lo que sucedió en ese lugar y qué cambió entonces creo que de hecho yo creo que la radio tiene un poder enormísimo para transmitir porque bueno yo ahora estoy trabajando en un podcast entonces todo lo que hacemos es sonido y para mí tiene una cosa muy hermosa porque uno como que la tele te implica una tensión total o sea la radio tiene esta cosa de que uno no sé está lavando los platos y está y está escuchando y está como y sale a caminar y está escuchando y tiene como una cosa como de que te puede acompañar a muchos más lugares entonces si se animan a hacer radio o podcast creo que que es un un medio súper lindo y que vale la pena preguntan si el divulgador es un traductor de lo científico para el gran público porque los los temas científicos son complejos y difíciles de explicar y cómo se pueden llevar al lenguaje popular bueno yo creo que un poquito uno es un traductor como divulgador o sea creo que que sí yo siempre pienso tenía un profesor de periodismo que decía que a veces le pasaba que venía un periodista de su equipo y le decía tuve una entrevista que estuvo buenísima y cuenta algo súper apasionante y todo el mundo queda wow qué bueno eso se va se sienta escribe la nota y no empieza por esa anécdota empieza por otra cosa empieza por otra cosa aburridísima y entonces decía si vos llegaste a la redacción y lo primero que dijiste fue esto porque no empezaste por esto porque fue lo que realmente hizo que todo el mundo dijera wow qué bueno entonces creo que uno tiene que ser un poco un traductor de esas emociones o sea como de saber en qué momento la gente hace wow y saber que eso va a ser un buen gancho para atrapar y y también otra cosa que yo a veces pienso tener a alguien en mi mente cuando voy a escribir o sea como esto de ser traductor es como traductor para quién entonces yo he trabajado en muchos medios masivos entonces pienso por ejemplo en mi mamá es como cómo le diría yo esto a mi mamá cómo se lo explicaría hasta qué punto yo la empujo a darle términos científicos y hasta qué punto entiendo que ya no necesita saber tanto que simplemente tiene que saber hasta acá yo muchas veces por ejemplo me rehúso a decir palabras como de tipo de procesos científicos que no tienen o sea como de repente no tiene mucho sentido en el contexto decir un término científico muy complicado que te vas a quedar como en eso o decir por ejemplo tipo el llamado o sea como explicar lo que quiere decir y decir o como le dicen en esta área la 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 o sea como un poquito exculparse de que uno va a decir una palabra difícil pero para que no te quedes no te no te prendas de eso no te prendas de que no entendiste esa palabra o no entendiste ese concepto y ya no vas a entenderlo ¿no? es como si en cierto sentido es como si uno estuviese leyendo algo en español y de repente aparece una frase entera en alemán y uno no sabe alemán y te sentís como hey pero porque me hiciste esto o sea es como porque vas a seguir leyendo si me vas a seguir echando de este lugar ¿no? entonces creo que uno tiene que saber en qué momento le dice como una palabra en alemán y y la persona no se siente como enajenada porque simplemente es una palabra o sea me dijiste tipo como o como le dicen aquí en Alemania tal cosa ¿no? y es como yo ya sé que me lo me pusiste esa única palabra pero no es que voy a seguir leyendo y otra vez me voy a cruzar con una oración entera en alemán no sé si se entiende bien sí muchas gracias hay una pregunta de Marisol ¿cuáles dirías que son los errores más comunes a la hora de comunicar ciencia? yo creo que para mí uno de los errores más comunes es creer que lo que a la gente le importa de la ciencia es como lo como lo curioso ¿entendés? es como si te dijese en un laboratorio en Corea del Sur hicieron una rata con dos cabezas o sea es como sí yo qué sé no sé por ahí sí pero en realidad quizás para mucha gente seamos más importante que le digas si o sea si comer un huevo por día le va a hacer mal o sea es como tipo que esto es una conversación que una vez una compañera trajo o sea dijo como ay mamá se vino a quedar en casa y todos los días desayuna tres huevos y no sé me estoy preguntando si no le hace mal y eso se convirtió en una nota digamos ¿no? como onda como o sea ¿puedes desayunar tres huevos todos los días y va a estar bien o no? entonces como que yo no creo que el gato con dos cabezas sea más importante que puedo desayunar tres huevos todos los días porque me parece eso me parece que estamos cayendo en creer que la ciencia es esta cosa como de el genio loco ¿no? o sea como que vive no sé y que desarrolla cosas extrañas ¿no? y que va a revivir un mamut y no me parece que eso sea más relevante que lo que nos afecta en el día a día saber si no sé si en mi ciudad están manejando bien los niveles de agua que están creciendo o sea si me voy a si en 50 años nos vamos a tener que mudar porque nos va a tapar el agua o sea como obviamente es mucho más difícil de explicar y de atraer a la gente y de atraparla tratando de decirle que si en 50 años en el lugar en donde vos plantás que decirle vamos a revivir un mamut pero pero vale la pena vale la pena el esfuerzo entonces creo que ese es uno de los errores más grandes y el otro es esto como de pero esto es algo que pasa mucho que es consultar solamente a los científicos que ya conocemos o sea y esto es súper importante y por eso me parece importante que todos ustedes salgan a darse a conocer y es a veces se preguntarán porque siempre los periodistas consultan a las mismas personas y ven sistemáticamente y es por simple conocimiento o sea es como un compañero ya escribió un artículo sobre no sé Alzheimer y entonces ya conoce una especialista de Alzheimer y entonces cuando yo vaya a hacer una notación de Alzheimer le digo ay vos habías hablado con alguien hace un tiempito me pasás su contacto y así así de bueno perezoso y tonto es el problema entonces en la medida en que podamos ver más personas trabajando en eso podemos también consultar fuentes más diversas y entonces quizás no sé la información que estamos manejando sobre no sé qué tan mala es la carne o sea qué tan malo por ejemplo es consumir carne para el calentamiento global la explicación es una pero quizás haya otra explicación desde el desde el desde el tercer mundo o sea que sea como bueno sí pero si vos comes una palta o sea si vos vivís en Londres y comes una palta que la trajeron desde México junto con unos huevos que son de Sudáfrica y tu pancito que en realidad lo produjeron en Sri Lanka capaz que la carne que yo estoy produciendo en mi pueblo y comiendo no es tan dañina como el desayuno que vos acabas de hacer con tres productos que viajaran de distintos lugares del mundo para tu comodidad ¿no? entonces como que creo que hay discusiones que tenemos que tener desde el punto de vista científico en donde la diversidad de fuentes es súper importante porque en la diversidad de fuentes hay también diversidad de perspectivas mencionaste que recomendabas que se haga un análisis cuantitativo de tener una métrica para evaluar el impacto que puede tener la diseminación de la ciencia pero no nos diste un ejemplo ¿cuál sería el instrumento para hacer ese análisis cuantitativo? Sí, perdón esa fue una parte en donde aceleré ahí al final pero básicamente publican donde publican en todos lados o sea siempre pueden tener métricas o sea si están publicando en un blog por ejemplo los blogs todos tienen sus propias herramientas de métricas entonces uno puede ver cuántas personas entraron cuántas cuánto rato leyeron de qué lugares del mundo incluso uno puede saber si te leyeron desde un celular o desde una computadora y esto te ayuda también a saber por ejemplo qué tan grandes escribís tus párrafos porque si vos si el 80% de las personas te leen desde un celular y un párrafo tuyo ocupa la pantalla entera del celular es muy difícil a veces seguir la línea del texto entonces quizás te convenga dar un par de enters para dar aire y que sea más fácil poder ir leyendo lo mismo con las propias plataformas o sea si vos publicas en Instagram podés ver tus insights de cómo o sea cuánto alcance tuvo ese posteo esa publicación cuántas personas lo vieron el género o sea cuántas personas cuántos hombres cuántas mujeres cuántos desde qué ciudad y todo esto te va no significa nada y a veces sí o sea a veces uno puede saber que yo qué sé no sé si la mayoría si el 80% de las personas que sistemáticamente ven tus videos son hombres pues hay algo ahí de información que estás que estás teniendo sobre a qué tipo de personas les estás llegando y por ende qué tipo de contenidos estás generando o cosas que quieras cambiar quizás no sé o sea le estás llegando a gente de 18 años y entonces eso bueno dice algo de tu audiencia de que no son personas con un PhD que son estudiantes no sé de secundaria o universitarios y entonces eso también puede cambiar la forma en que querés hablar hablarles y en el caso de poblaciones por ejemplo de gente mayor que no es muy tecnológica que no va a usar Instagram que no va a usar Twitter también dice el ejemplo de usar como difusión la escuela rural pero la gente adulta que no tiene niños que van a la escuela van a ir ¿cómo llegas a ellos y cómo mides ese impacto en esos casos? bueno hay hay una cosa que que creo que sí o sea Whatsapp Whatsapp es un es un medio es una red social en realidad red de mensajería con un enormísimo alcance enormísimo ya lo habrán visto que cada vez que hay una campaña electoral en sus países probablemente les lleguen un montón de cosas cosas que son verdad y cosas que no y es muy difícil de parar y entonces ahí es muy difícil de medir pero ciertamente tener Whatsapp por ejemplo como un canal de difusión es importante pero mi consejo es que siempre busquen llevar no generar contenidos en la red social por la red social por ejemplo en este caso Whatsapp sino buscar llevar a la gente a un lugar que vos controlás o sea por ejemplo el sitio web de tu institución o sea como que todo lo que vos generes ya sea un hilo de Twitter o un mensaje para reproducir en Whatsapp o un video en TikTok que en algún lugar esté el sitio de la institución ¿por qué? porque el día de mañana cambia las políticas de privacidad de Instagram e Instagram cambia su algoritmo y decide no mostrarte más y entonces en la medida en que esa gente deja de verte va a decir tipo bueno pero ¿y por qué yo ya no estoy viendo la información de la UNAM? o sea si yo los veía todas las semanas y ahora no los veo y entonces van a ir a buscarte la UNAM a ver si vos seguís teniendo tu tu Instagram ¿no? entonces creo que es importante que la gente tenga para eso uno puede usar por ejemplo branding o sea como en el caso de que sea una imagen que tenga el logo de la institución para que uno pueda ir también referenciando con la institución para que uno también pueda empezar a hacer estos ejercicios también de ciudadanía que se habló mucho de como una cierta credibilidad ¿no? entonces si es un video que tiene una marca de agua que dice OPS o sea uno ya sabe que viene una fuente confiable pero si uno o sea ¿no? o sea como si uno le llega una imagen que no tiene una fuente de información y que dice algo sobre los murciélagos yo no sé si creerlo o no o sea es distinto si a mí me lleva una imagen por Whatsapp de algo de información sobre los murciélagos que tiene un logo de la UNAM o que tiene un logo de Pictoline que no sé si lo conocen pero es un medio de comunicación uno ya sabe que está esperando digamos o sea como uno es una institución científica el otro es un medio de comunicación pero si me llevo una información sin nada y en mi pueblo o los murciélagos o que se meten adentro de las casas que están haciendo ¿no? o sea o sea yo no sé si creerlo o no si no tiene una marca de agua pero pero sí creo que Whatsapp en ese caso es importante y lo que decía de la escuela rural puede funcionar también para algún centro comunal o para algún espacio de encuentro los espacios de encuentro existen y siguen existiendo en todos los pueblos y pueblitos y lugares porque seguimos necesitando encontrarnos entonces buscar ese lugar y ese referente al cual uno puede ir y golpearle la puerta y decirle miren en este momento yo creo que esta población está teniendo este desafío y nos gustaría venir y dar una charla sobre el consumo de agua responsable o en fin lo que sea y golpear ahí la puerta Muchísimas gracias Ana ha sido un privilegio tenerte el día de hoy gracias muchas gracias la verdad me encantó sí ha sido muy generosa por tus conocimientos por compartirlos con nosotros realmente y esperamos que las preguntas que quedaron sueltas nos las puedas responder y poder luego compartir con nuestros participantes quedan pocas sin responder entonces me quedo me quedo muy contenta voy a hacer unos anuncios finales antes de cerrar para quienes llegaron más tarde y pueden seguir también escribiendo en el chat si tienen alguna pregunta final o algún comentario para Ana nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy bien para quienes llegaron un poco más tarde de los anuncios iniciales les pedimos que recuerden que necesitan preparar su nota conceptual hasta el próximo martes al menos tener algún texto básico en cada uno de los puntos según las directrices que les enviamos si no lo han hecho aún por favor informen a su facilitador sobre si su equipo va a añadir nuevos miembros o se va a fusionar con otro equipo recuerden que hay una reunión con la red conéctate el próximo martes el próximo lunes 24 de octubre temprano en la mañana para quienes vivimos en la costa del pacífico y más tarde para el resto de Sudamérica y el Caribe igualmente les informamos que habrá una sesión adicional el próximo martes de 30 minutos es voluntario quedarse sobre biodiversidad y sistemas alimentarios que se ha preparado especialmente para los participantes de este curso con el apoyo de nuestro socio la Organización Panamericana de la Salud les invitamos va a estar extremadamente interesante esa sesión y finalmente les recordamos que para la fase 2 anticipamos que se aprobarán entre 10 y 15 proyectos cada proyecto aprobado recibirá alrededor de 10 a 15 mil dólares y si se combina con otro grupo el monto total entre los dos equipos será de 20 a 30 mil dólares los plazos esperados son entre seis meses de un año pero se puede pedir una extensión sin financiamiento adicional pero se pueden extender si hubiera esa necesidad y finalmente el taller presencial de la fase 2 tendrá lugar en Neuquén Argentina entre el 6 y el 11 de febrero del 2023 les agradecemos muchísimo por haber venido a todos y todas el día de hoy gracias nuevamente Ana y nos vemos entonces quienes vengan a la sesión de lunes con la red conéctate y si no el martes en nuestra sesión de monitoreo de avances muchas gracias hasta luego de avances